Por tanto yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu deprudez Unge tus ojos con colirio Unge tus ojos con colirio Unge tus ojos con colirio para que vean la realidad El tiempo está cambiando y Cristo lo viene a buscar Unge tus ojos con colirio para que vean la realidad El tiempo está cambiando y Cristo lo viene a buscar En ti yo confiaré porque tú eres mi esperanza Un Espíritu Santo el que me llena de abundancia Te entregaré mi vida yo te ofrezco mi alabanza Aunque fuerte el proceso yo me gozo y me restaura Tu Espíritu Santo el que viene y me convence Cuando estoy en abierto tú me ayudas cuantas veces Te alabo Jesucristo yo no ando por los preces Me das unas palabras y mi vida siempre crece La estrella de la mañana eres el alfa y el omega Tú eres el principio tu nombre siempre pega Restauras al caído cuando la droga le pega Tú abres tus ojos cuando se acerca el problema Te hiciste tu maldito cuando te fuiste a la cruz Te fuiste a la muerte como oveja a la cruz Ayúdame en mis pasos protege mi juventud No quiero apartarme de tu bendición Jesús El capitán al abrigo guardame de mi enemigo Aunque me roben el trigo tú lo apartas del camino Gracias Jesucristo porque tú eres mi amigo El verdadero amigo el que siempre está contigo En la buena y en la mala y es por eso que te sigo Mereces más que eso y es por eso que prosigo Abre tú mis ojos para yo mirarte fijo Me gusta tus palabras lo amargo Escribete tu hijo Abre tus ojos con colirio para que vean la realidad El tiempo está cambiando y Cristo lo viene a buscar Abre tus ojos con colirio para que vean la realidad El tiempo está cambiando y Cristo lo viene a buscar Lo metimos para el gobierno donde está la corrupción más grande Donde el rico tiene hambre quiere devorar su presa Esto ya no se sospecha esto está pasando ahora Préndeme en la emisora falta poco para la hora Yo quiero volar contigo no me sueltes de tu mano Porque tú eres soberano y tú peleas por lo justo Este sueldo es injusto de estos ricos opresores Que ya pierden sus valores que si llega el fin de rey Ya se sienten las presiones Es que tengo pantalones pa' quitarte tus jalones Déjate engañar al pobre con tu risa de payaso Te espera un fuerte porrazo El que le presta al pobre a Jehová también bendice El mundo y la soberbia pero atrás viene la crisis Esta vida está difícil niños que no tienen piso Si juegan con la mente loca la droga callan las bocas Cuando están parados las rocas cuando esperan su venida Cuando esperan su regreso nos anden juntando besos Todos tenemos procesos como el oro en el crisol Coméntame la pasión quiero caminar contigo porque tú eres mi señor Quiero mantener temor que en mi vida haya amor No vivir por religión Mujer tú mis ojos yo quiero cumplir misión Mujer mis ojos con colirio Mujer mis ojos con colirio Mujer tus ojos con colirio Para que vean la realidad El tiempo está cambiando y Cristo lo viene a buscar Suje tus ojos con colirio para que vean la realidad El tiempo está cambiando y Cristo lo viene a buscar Suje tus ojos con colirio para que vean la realidad El tiempo está cambiando y Cristo lo viene a buscar Unge tus ojos con colirio para que vean la realidad El tiempo está cambiando y Cristo lo viene a buscar